Vean, y ahora queremos presentarles a otra dama que es una frescura. Eso nos dijeron, que es una frescura. Porque ella se dedica al cultivo de lechugas orgánicas en Desamparados, en San Juan Sur de Desamparados. De hecho, que a ella le dicen que siempre anda fresquita como una lechuga. Sí, porque resulta que esta dama que vamos a conocer tiene la capacidad o descubrió la forma de cortar una lechuga, sí, una lechuga de estas orgánicas y que se mantenga fresquita, fresquita, así en óptimas condiciones durante tres semanas. ¿Se lo puede imaginar? O sea, a veces uno compra una lechuga y a los tres días está así. No, en el caso de estas lechugas lucen impecables tres semanas después de cortadas. La pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo lo logra? ¿Cómo es que la lechuga se ve cuando ya tiene unos tres días? Así. ¿Verdad? Ay, Dios mío. ¿Cómo es? Así. No, es cierto, yo no lo vi, entonces empiezan a ver feitas. Sí, no, tiene toda la razón. Me parezco, no me parezco a la lechuga de chaleña. Totalmente, totalmente. De lechuga deshidratada casi marchita. Pero para que no se le ponga así, ponganle atención a doña Sonia. Mire, yo ya estoy que traigo lápiz y papel para apuntar porque esa es una información que todos en la casa necesitamos saber. ¿Cómo hacer para que la lechuga cortadita le dure más de tres semanas? Aquí está Sonia. Hola, mi nombre es Sonia Cordero Rodríguez. La gente me dice que si soy fresca como una lechuga. Más noble que una lechuga. Y es porque siembran las lechugas orgánicas en Terranova de San Cristóbal Sur de Desamparados. Pero no, no crean. Esto de cultivar no es jugando. Lleva mucho trabajo. Este proyecto nació en el año 2017. Yo soy la única mujer de esta zona que siembra sus lechugas orgánicas. Y que soy la que las produce desde el trasplante hasta la cosecha y hasta repartirlo. Lo inició con su esposo. Él decidió apoyarme y el primer invernadero, él me ayudó, lo construimos mano a mano los dos. Sin embargo, un año después, la vida le dio un giro inesperado a doña Sonia. Después de ahí, él ya enfermó y murió. Entonces yo decidí de pronto levantarme de esa tristeza tan grande que yo tenía. Ella continuó con el proyecto y ahora cultiva las mejores lechugas de la zona. Esta es mi lechuga ya cuando está de cosecha. Por paquete van dos lechugas. Te cuestan 800 colones, completamente orgánica. Les rinde como para un promedio de 12 a 15 personas. Y no solo son deliciosas, sino que hasta les inventé un método a la hora de alistarlas para que duren semanas y se mantengan frescas. Yo ideé esta forma de empaque. Esa es patentada por ustedes. Sí, exactamente. Exactamente. Usa la granza del arroz y un poquito de agua para que las lechugas duren mucho más tiempo. Esto va a hacer que la lechuga, como va con su raíz, entonces esto le va a dar la humedad que ella necesita para mantenerse hidratada durante hasta tres semanas en el refrigerador. Sonia también cultiva otros productos orgánicos. Ahora estoy comenzando a sembrar este otro producto, este es Pachoy. Este es un producto que se puede comer también en ensaladas, tipo de hoja que se come en ensaladas o también se preparan diferentes platillos. Tuca de lechuga, Sonia recuerda a su esposo, ese que la motivó a darle vida a este sueño. Y ahora los más beneficiados son los vecinos de San Cristóbal Sur, que disfrutan las mejores lechugas de la zona y que además son 100% orgánicas. Una historia hermosísima motivada por el amor, ¿verdad? Que siente, que sintió por su esposo, que estoy segurísima está desde el cielo echándole todas las porras del mundo. Son lechugas famosas, ya nos compartió algunos tips, ¿verdad, doña Sonia? Por ejemplo, cómo hacer para que duren bien fresquitas durante tres semanas. Pero ya vimos que doña Sonia no se queda quieta, ¿verdad? Porque no solamente a sembrar lechugas se dedica, ¿verdad? También tiene otros productos y todos, todos, todos los trabaja con el mismo empeño y con el mismo amor. De alguna manera, podríamos decir que estos productos también se han convertido en su terapia, en una manera para salir adelante. Ay, totalmente. Y sobre todo eso que decía, yo creo que el amor ha sido el principal abono de este proyecto para que esas raíces sigan generando. Cada mes y medio, ella siembra otras 600 lechuguitas para que puedan llegar a las mesas de muchísimos hogares. Que, por cierto, si usted llega a San Juan Sur de Desamparados, dice que es que en Informe 11 dijeron que ahí iba a encontrar a doña Sonia, este, los embarqué, porque ya vieron que es en San Cristóbal Sur, ¿verdad? No se me vayan para San Juan, no, no, es para San Cristóbal Sur de Desamparados, donde es el negocito que tiene doña Sonia, para que vayan y aprovechen estas lechuguitas que vende a 400 colones cada una. Así que yo creo que hasta tiene muy buen precio, porque usted sabe que ahí no se está comiendo ni pesticida, ni plaguicida, ni ningún, nada que termine en sidas, que todo le va a caer muy bien a su cuerpo.